Buenas tardes Raimundo Cruz, le agradezco que estén en sintonía con este espacio, lunes 30 de abril con esta canción, pues la canta Chabelo, Cepillín, Tatiana, todo mundo canta esta canción, si los niños gobernaran el mundo, sería un mundo, sería un planeta distinto y seríamos muy felices, yo me imagino que sí, yo me imagino que viviéramos exactamente en otra dimensión, en otro color, de otra forma, felicidades a todas las niñas, a todos los niños, principalmente a las de México, principalmente a los de este país, pero por supuesto a todos en el mundo entero, son la alegría, son la chispa, son la vida, son la razón de ser de la humanidad, así que muchas felicidades a ellos, por cierto, todo mundo aprovechó, ayer se hizo una consulta, el fin de semana se hizo una consulta por parte del IFE, a los niños, hoy los candidatos de todos los partidos políticos, pues aprovecharon el día de los infantes, pues para hacer proselitismo electoral, y la verdad yo no sé qué pensarán los niños de los políticos, yo no sé qué pensarán los niños de, 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 pues de la forma en que ven a su país, y no solamente en México, en cualquier lugar del mundo, yo no sé si haya niños completamente felices, pero bueno, para que profundizamos, le digo, el mundo está como está, ojalá que los niños, pues de estos tiempos de esta época puedan tener un país mejor, y para eso lo tenemos que construir usted y yo, le digo muchas felicidades a todos ellos, y le digo, y los candidatos aprovecharon este día, por cierto, le doy un dato interesantísimo, yo no me acuerdo qué tiempo tendrán los debates por los medios de comunicación, no recuerdo, 12, 18 años, no lo sé, 24 años, no sé, pero yo no me acuerdo nunca que en algún debate de presidenciables se hubiera puesto a la misma hora un partido de fútbol, o un evento que jalara masas, el día 10 de mayo, es el primer debate de los candidatos a la presidencia, pero que cree, a la misma hora, Televisión Azteca va a transmitir el partido entre Morelia y Tigres, de, de, de la Universidad de Nuevo León, a las 8 de la noche, del domingo 6 de mayo, se va a transmitir por Televisión Azteca, el partido de regreso de vuelta entre Morelia y Tigres, imagínense nada más, yo me imagino que Televisión va a tener su programación normal, pero yo no sé por qué hace esto Televisión Azteca, no sé si, no le importan mucho los debates, Televisión Azteca tiene 3 canales, el 7, el 13 y el 40, me imagino que en uno de ellos va a poner el debate, en otro el fútbol, en el otro lo que quiera, y pues yo me imagino que le va a robar muchísima atención, ya estoy viendo, fíjese, la mejor afición, o la afición más efusiva, la más apasionada, la que más quiera su equipo, en la Universidad de Nuevo León, yo le aseguro que en ese momento, que quiere un 60, 70% del auditorio, en Nuevo León va a estar viendo el partido entre Morelia y Tigres, en lugar de estar viendo el debate, ahora en Morelia le pregunto, yo me imagino que va a ser exactamente, me imagino que va a ser exactamente lo mismo, así que pues ahí se lo dejo de, ahora sí que, para que se ponga a pensar, vea nada más que curiosas son las cosas, bueno, ese es, por un lado, le digo así que ya sabe, el próximo domingo, a la hora del debate, el partido de fútbol, si a usted le gusta el fútbol y le gustan estos equipos, pues adelante, ya tiene para verlos y escucharlos, también le cuento, hoy era el último día del Congreso de la Unión, del periodo ordinario de los senadores y los diputados, aprobaron la famosa ley de víctimas, es una buena noticia, que está de lo más relevante en este día, ya le estaremos dando cuenta de estas informaciones y mucho más que se dio el fin de semana y por supuesto hoy un 30 de abril, felicidades a todos los niños, vámonos a lo que pasó un día como hoy.